¿Cuántas veces no nos ha pasado que salimos de nuestro México y lo que más extrañamos es la calidez de nuestra gente, la cultura del recibimiento y ese espíritu de servicio que tanto caracteriza a los mexicanos? Porque hoy Central te acerca al arte de la hospitalidad en México. ¿Me acompañan? Vamos a descubrir este estilo de vida juntos. Estamos con José Manuel Quintana, cofundador y director de la firma hotelera y referente de lujo, arte y diseño Pogseo. ¿Cómo lograr una hospitalidad de calidad y confort para el viajero contemporáneo? Esa es la pregunta para la transformación de la hospitalidad, ¿no? Definitivamente está cambiando el mundo de la hospitalidad y la hotelería. Yo creo que es importante la limpieza. Yo creo que ahorita lo que el viajero busca, entre otras cosas, es la calidad. Y la calidad es a través de procesos y sistemas. Eso definitivamente tiene que suceder. Pero por otro lado es la calidez. ¿Y cómo es que logras conjugar la cultura, el arte y la historia, por ejemplo, en un solo lugar? Nosotros siempre trabajamos como nos gustaría que nos trataran. O sea, desde ahí partimos. Todo lo que hacemos es, somos nosotros los usuarios. Si yo fuera el usuario, ¿me gustaría o no me gustaría? Pero después yo, como José Manuel, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el arte. Me gusta verlo. Pero no soy artista, o sea, para nada. Entonces, trato de buscar artistas que respeten, que me gusten lo que hacen y yo incluirlos dentro de la propuesta estética de los hoteles, ¿no? También, pues, trabajamos con equipos de arquitectos, de interioristas, con artistas. O sea, por eso digo que un equipo bien dirigido es mucho más potente que una persona, aunque sea la más sabia, la más prolífica, artista. Solitos no podemos contra el mundo. Bueno, y lo que me encanta es saber que esta industria apoya mucho el talento mexicano, ¿cierto? Yo lo veo como una oportunidad de detonar a pequeños artesanos o pequeños empresarios, ¿no? Hay mucha riqueza de personas que están tratando de emprender un negocio. Yo creo que los hoteles pequeños deberíamos de ser una puerta abierta para generar este entorno de pequeños empresarios, ¿no? Este hotel, por ejemplo, pues, todos los enseres, todos los muebles están hechos por artistas o artesanos mexicanos. Preferimos a los que les dan el twist, a los que no se quedan con el cliché, pero respetando un poco nuestras raíces. Y así es como México se convierte en uno de los referentes más importantes de turismo alrededor del mundo. Gracias. Gracias. Gracias.